Música 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 Hola, Fernando. Son las 8.20 de la mañana. Llámame de vuelta, ¿sí? Música Fernando, son las 9.20. Necesito ayuda con un proyecto que no sale y me tiene muy estresada. Por favor, llámame. Fernando, quedaste de venir a mi casa a las 10 de la mañana. Son las 10.30. Te llamé a las 10 y cuarto. Dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Por favor, ya no hagas esto, Fernando, que no me siento nada bien. Hola. ¿Me puede comunicar con el licenciado Asturias, por favor? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer con los muy importantes para la medicina? Solo díganme que estoy esperando. ¿Hola? Sí, por favor. ¿Con el doctor Ortiz? No, no puedo ir hoy. Mañana tampoco. Solo quisiera saber si puedo subir la dosis de las pastillas para poder dormir esta noche. Gracias. Hola, mamá. Sí. Estoy comiendo de eso. También estoy durmiendo mejor. Sí, mamá. Oye, ¿te importa si te llaman otro momento? Tengo mucha prisa. Adiós. Adiós. Gracias. Lamentablemente no quieres contestar, Fernando. Ya sé. Tú pensabas que el trabajo era lo más importante para mí, pero entiende que en su momento no tenía tiempo para estar contigo, porque tenía que resolver asuntos de la empresa. Mira, Fernando, a mí me va a dar un infarto con este tema de... y con estos hijos de la chingada que me dejan todo el peso a mí. Imagino que como estás tan dolido quieres que sienta como tú. Ausencia. Ausencia en toda mi vida y no amor. Ni una sola palabra de amor. Ni una sola palabra de acercamiento. Ningún proyecto en contra. Ninguna responsabilidad por nada. Dime, ¿cómo carajos no te iba a responder de la manera en que te respondí, Fernando? Y tú decías que hacía falta tiempo. Que necesitábamos tiempo para proyectar lo que había que proyectar y solucionar lo que había que solucionar. Pero el tiempo no lo quieres ya conmigo, Fernando. Por favor, ya no hagas esto. Te repito que no me siento nada bien. Son las once de la noche, Fernando. Dime, ¿qué pasa cuando te sientes inmóvil y todo sigue su ritmo acelerado y tú solamente observas el presente? ¿Sabes una cosa? Estoy cansada de pensar demasiado. Estoy cansada de hacer todos los días, tanto por todos. Dime, Fernando, ¿en qué temporalidad se sitúa todo lo que transita en nuestra mente? ¿Dónde quedan los sueños, nuestros sueños? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? Y es que, ¿será que ahí el tiempo tampoco establece ninguna temporalidad? ¿Sabes qué creo? Creo que el tiempo no tiene certezas. Así que es mejor vivir en el presente y que estamos en un efímero trans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!